Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Top Flight en Español. Yo soy Hernán, estamos aquí en el estudio con mis dos grandes amigos, el señor Diego Valencia con la camiseta del Real Madrid y claro, aquí el señor Ozzy Cruz, el de las dos banderas, pero tiene hoy la de Liverpool. Empezamos por acá con mi compa Diego. Diego, hoy es un episodio importantísimo, un nuevo técnico. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Emocionado por el nuevo técnico. Fue un poquito decepcionado porque estábamos esperando a alguien más de renombre, pero le vamos a dar la oportunidad de ver qué demuestra. Claro, hay que darle la oportunidad al nuevo técnico, pero hay varios temas de que tenemos que platicar del señor Nico este vez. Pero vamos acá con mi compa Diego Valencia Cruz. ¿Cómo estás, brother? Grande episodio hoy. Bien, bien, bien contento y agradecido. Ya los cambios ya se están viendo en Austin, al fin ya. Lo que exigíamos que se vieran cambios antes de las ventanas de noviembre yo pensaba que tendría que llegar como por diciembre, pero no, qué bueno que ya todos están dando poco a poco y a esperar a ver qué es lo que sigue en contratos más que nada. Claro, claro, porque como mencionamos, nuevo técnico pero nuevos jugadores que han recibido sus contratos para el año 2025. Pero bueno, antes de que empiésemos, mandarle un saludo a toda la gente que está en Discord, que nos apoya en el Patreon. Saludazo a esa raza de Austin. Y bueno, empezamos. El viernes, Austin FC anunció a Nico este vez, el español, como el nuevo entrenador del club. Este vez aporta experiencia en MLS, la liga y en el fútbol internacional a Austin. El nuevo nativo bilingüe de 44 años de Valencia, España, se unirá a Austin FC después de completar sus deberes con la selección nacional masculina de los Estados Unidos durante la próxima ventana FIFA de noviembre. Algo que dijo Nico este vez, dice, Austin es una ciudad vibrante con una música, comida y cultura fantásticas. Y lo más importante, una afición que es increíblemente apasionada por el fútbol y Austin FC. Esa pasión fue una de las principales razones por las que venir a Austin fue tan emocionante para mí y estoy ansioso por hacer crecer el equipo en el campo mientras conozco a nuestros seguidores a un nivel personal. Quiero agradecer a Rodolfo Borel y a todo el club por esta oportunidad. Palabras de Nico este vez, el nuevo técnico de Austin FC. Diego, ¿cómo viste a este nuevo coach que llegó a Austin? Pues bien, creo que va a traer esa experiencia europea que creo que necesitamos porque si no estamos encerrados nada más en la MLS, entonces trae más experiencia europea, trae experiencia con jóvenes, que es lo que necesitamos ver también en esa academia. Pero yo quisiera saber si esta fue una decisión de rodo. Sí, 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 claro, porque lo mencionas, Diego. Dices tú que trae experiencia de la MLS y cosas así, pero mucha gente ha mencionado, Diego, que es casi, casi la misma experiencia que venía Josh Wolfe a Austin FC en el año 2021. ¿Por qué? Fue asistente en el Columbus con Greg Berhalter, fue asistente en la selección de Estados Unidos con Berhalter. A ver, esos son credenciales que ya tenía Josh Wolfe también. Así que como tú dices, ¿quién nombró a este técnico? ¿O fue Rodolfo con sus conexiones de Europa que, por cierto, nos tiró a la cara que tenía 25 técnicos que se le estaban ofreciendo a Austin FC para terminar con un técnico que estaba a tres horas de Austin? O sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Pero bueno, vamos acá con Austin. Vamos con Austin. ¿Cómo lo viste tú, bro? Pues al principio no lo podía creer porque la noticia sí fue, lo sentí como que no era lo que queríamos y lo que tal vez necesitábamos de momento. La gente esperaba mucho más que simplemente un coach, como decimos que viene de tres horas y luego algo que no me gustó es que contrataron un coach que viene directo de tu derby, de tu rival directo que viene siendo la Copa Texas. Lo compras un rival directo. Creo que un club serio no haría eso. Yo les comentaba antes cuando decían, es que tenemos 25 en la lista. Yo les dije, eso es mentira. Es mentira. La prensa fue muy forzada. Un club serio nada más te tiene tres coaches. Se vio un poco forzado. Ojalá y no lo hayan hecho la contratación por el tiempo de querer hacerlo ya porque sabemos lo que se viene en noviembre. Ojalá no hayan hecho el contrato forzado, que no tuvieron la opción de poder pensar y analizar más. ¿Por qué? Porque si lo contrataron, es porque ya lo habían visto de antes. Pregunta para ti, Osir. Pregunta para ti. Dices tú que un club grande, un club serio, no se trae a un técnico rival derby, ¿verdad? Pero yo me imagino que en la historia del fútbol, tiene que haber un técnico que fracasó con un club, pero con su rival ha de haber hecho unas cosas buenas. Hay una posibilidad de que Nico este vez haga cosas grandes con OCRFC, no se sabe. Pero yo no creo que solo por ser técnico del Dallas, la gente lo debe descartar, nada más por eso. No, no lo vas a descartar, pero estamos hablando, es como por ejemplo, si ahorita el Barça le dices, me voy a traer a Ancelotti porque estoy jugando mal. Por supuesto que lo querían, pero no lo harías. Un club serio no lo haría. Por una rivalidad. No lo harías. Eso no, Mourinho. Eso no, Mourinho. No lo harías. No lo harías. Mourinho pasó el Barça al Madrid. ¿Directo? Por eso digo, ha pasado. ¿Directo no? ¿Ha pasado? No pasó directo. Estoy hablando directo, directo. Que pase una transferencia directa. Si es, vamos, ha habido jugadores que sí pasan, pero en técnico no lo harías acabando tu temporada de tu rival derby, traértelo directo a Austin. Se me hizo una falta de respeto, pero como decimos, no podemos juzgar el trabajo que vaya a hacer. Te oigo, pero eso en la MLS no existe. ¿Ves que aquí está Jader O'Brien? Aquí está Matt Hedges. Han llegado jugadores de equipos rivales. Eso no existe en la MLS, pa. No existe. Eso está en Europa. Jugadores brincan de un club a otro. Por eso te digo. Yo estoy hablando del técnico, tu forma de jugar, de tu forma de jugar, de tu estrategia. Estás contra el rival, lo pones. Lo positivo que me gusta del coach, que ya se está fijando en la cultura, lo que es la gente, la ciudad. Eso es algo muy positivo para él. Vamos a ver cómo funciona. Ojalá y no traiga el formato de fútbol, cómo se acomoda en la cancha, que sea un poco diferente a lo de Wolf. ¿Por qué? Porque Wolf, al acomodar su estrategia, que siempre jugaba 4-3-3, vemos que ese fútbol con los jugadores que tenemos no le funcionaba. Pero hizo muchos cambios porque no le funcionaba la forma de juego que quiere. Ahora, la pregunta es, ¿este coach tendrá una forma de juego diferente con los jugadores que tenemos? Esa es la pregunta ahora. Va a tener que traer piezas él, ¿verdad? Pero regreso aquí con Diego, brother. Estábamos hablando de que si este fue un signing de Rodolfo Borrell o si fue de Anthony Precourt. Yo creo que la verdad tiene que ver mucho con los dos. Porque como estábamos platicando antes, tiene la experiencia que tiene Josh Wolf y viene de la misma escuela. Así que yo creo que tiene que haber unas conexiones ahí. La hinchada estaba ilusionada con un nombre grande. Sonaba. Creo que ese es el problema principal. Sonaban nombres grandes. No quiero decir que gente estaba diciendo Pep Guardiola o Xavi, pero estaban pidiendo nombres grandes. Sí, aquí llegamos a tirar muchos nombres también de la liga mexicana. El Tano por el hecho de que vivía aquí. Pensábamos que ese nivel a lo mejor era algo que los NFC podía conseguir, pero no. Pero es que tiene sentido. Yo sí le doy positivo a si fue decisión de Rodolfo a Rodolfo porque que llegue un entrenador nuevo a la MLS se va a tomar uno o dos años para que le entienda el formato, para que vea el estilo de juego, que se adapte a los defensas. Entonces este entrenador que ya te aporta experiencia europea y aparte te aporta experiencia MLS, creo que es la mejor decisión que se pudo haber tomado. Hablas de cuando Nico Esteves llegó a la MLS y luego vamos aquí con mi compás y aquí tengo el dato. En el 2014 Esteves se unió a Columbus Crew como director de metodología y fue ascendido a entrenador asistente del primer equipo en el 2017. Ocupó el mismo cargo con la selección nacional masculina de los Estados Unidos del 2019 al 2021 y trabajó recientemente bajo Mauricio Pochettino, que lo miraron aquí cuando jugaron contra Panamá. Pero, Diego menciona que ya tiene la experiencia, fue técnico de Dallas por dos, casi tres años, o sin FC. El siguiente paso, ¿cómo lo ves? Yo pienso que ahí el error que comentan es de que dicen, es mejor tener uno porque ya conoces el sistema aquí, si te traes un europeo va a tardar un año o dos en acomodar su fútbol aquí. Cierto, sí. Güey, este bato no va a dar resultados este año. Déjate digo algo. Es lo mismo. Yo hubiera preferido a alguien internacional a él que no va a dar resultados muy rápidos. Todo el mundo sabe de eso. Hay algo muy interesante, Diego y Asi, y todos los que nos oyen, en el oficial release que se dio del club, no se mencionó por cuánto tiempo lo habían fichado, por cuánto tiempo iba a estar aquí. ¿Qué me dice eso a mí? Significa que este podría ser un técnico al short term. A lo mejor no es el técnico que OSINFC va a quedarse a largo plazo, como dice Asi, que no te va a dar resultados este año. ¿Qué pasa que si este es una solución de rodo hasta que llegue el verano, cuando puede usar esas conexiones europeas que se han pedido por mucho tiempo? Y ahora regreso a este tema. Nico Estevez, ¿es una solución corta buena o mala? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Yo no creo que esa sea la respuesta porque... ¿Tú lo ves a largo plazo? Sí, a largo plazo porque... ¿Por qué? No vas a dejar un trabajo con la selección de Estados Unidos para venirte a trabajar ¿Pero qué pasa que si te comunican que ya no te necesitan? Porque llegó Pochettino. Él era asistente de Berhalter. Berhalter ya se fue. ¿Me entiendes? Sinceramente no creo que aceptarías un trabajo de seis meses. Te regresas a Europa, algo así. ¿Cómo lo ves, Diego? Yo pienso que van a usarlo por un largo tiempo porque hay muchas razones. La gente esperaba un técnico de alrededor de un millón de dólares, un millón y medio. Es lo que pensábamos. Sí. Pero ese tipo de técnicos sabemos que vienen con paquete grande. Vienen con su equipo de trabajo porque ya son técnicos que te dan resultados. Pero yo vengo con mi gente. Y dos, viene con un paquete de dos, mínimo dos jugadores buenos. Que para él, para él hacer funcionar. Como yo le decía, tú te puedes traer a Pec Guardiola aquí a este club. Va a decir, yo no soy mago. Yo no puedo con Sardes de nueve. Yo no puedo con un jugador aquí con estos defensas. Más respeto, más respeto. No, 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 respeto. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Sardes debe saber lo que es ahorita. Él tiene que estar consciente de qué es. Y si quiere sobresalir, tiene que enfocarse a sobresalir él. Él debe saber. Uno como fan, lo ve. Por cierto, por cierto. Tenemos que verlo. Por cierto. Eso, déjame terminar. Sardes gana un millón. Los números salieron el viernes del MLS PA. Un millón. Está yendo muy bien aquí. Está yendo muy bien. Está yendo muy bien. Muy bien. Está yendo muy bien. Felicidades. Bueno, otra cosa. ¿Qué es lo que hace el club? Ok, me voy a traer otro técnico de unos de 300 a 500 mil. Espero y le hayan pagado eso. No creo que por su background, no creo que le hayan pagado el millón. No es un coach del millón. Ese tipo de coaches te juega con lo que te da el club. Él no te va a traer a nadie. Lo positivo de él, ya lo comentaba nuestro amigo Fucho. Saludos a Fucho. Él comentaba, ese tipo de coaches le gusta mirar mucho a la academia. Sí. Te debuta muchos jóvenes. ¿Por qué? Su experiencia, él fue coach de jóvenes. Con el Valencia B, Mestalla. Él conoce asistentes, que es lo primero que hace el asistente. Estar platicando con la banca. Cierto. Platica con la banca. Oye, tiene mucho contacto con el locker, la banca, jóvenes. Eso que me da a entender, que el Austin FC tal vez no vayamos a contratar jugadores. Vamos a vender. Va a estar vendiendo, trayendo. ¿Por qué? A lo mejor tenemos problemas económicos de momento. Esa es la ideología del club. Y es bueno, ¿por qué? Porque yo lo comentaba. Nuestra academia no le ponen atención. Y ese tipo de coaches va a estar con la academia. Eso es muy bueno. El jugador Vigo Ortiz, cuando se fue de la academia de Austin FC al Charleston Battery de la USL, antes de que se fuera, en sus redes sociales subió algo que la verdad le llegó fuerte al club. Básicamente dejó saber que aquí la academia no se está corriendo bien. Y en su oficial press release con el Charleston dijo que le gustó mucho llegar al Charleston Battery porque ellos en verdad hacen lo que dicen. Dejando saber que en la academia de Austin solamente hablan y no hacen lo que te dicen que van a hacer con tu carrera joven. El perfil de este coach es eso. Va a ayudar mucho a la academia, va a traer muchos jóvenes, tal vez es bueno y sirve que no gastas tampoco gastando dinero a lo menso, trayendo jugadores, rifándotela. Va a ser muy bueno. Si esa es la realidad de este coach y de lo que está habiendo los problemas el club con ese tipo de comentarios y todo, se trae en un coach ese perfil que jugó con básicas, asistente, con jóvenes, tráetelo y va a estar muy bueno. Se va a dedicar a desarrollar los jugadores de Austin FC 2 que están listos para ese jump. Esos jugadores que vienen a mi mente ahorita que estoy pensando que pueden hacer ese jump con este nuevo técnico que estamos hablando de él que ha hecho todo ese jale. Rubén Bonachera, que lo agarramos de vía real, está jugando con el Austin FC 2, prepárate porque estoy seguro que vas a tener la pretemporada con el Austin FC. Alonso Ramírez de El Atlas, prepárate. Si todavía estás con Austin FC, te van a llevar para la pretemporada. Michael Burton ya tiene contrato con el First Team, prepárate también. Jimmy Farkarland, si se quedan con él, otra vez se va a ir para el preseason. Nico, prepárate, el defensa, creo que es sueco él o de Ucrania, muy grande, casi mide 7 pies, prepárate. Ese nuevo técnico va a ir por esos jugadores. Peter Grogan. ¿Cuál? Peter Grogan. Oh, Peter Grogan. Vamos a ver porque le falta todavía, pero un nombre, ¿dónde? Irlandia. Irlandés, prepárate, Peter. Pero bueno, aquí tengo un dato, Diego. Este vez comenzó su carrera como entrenador con los equipos juveniles de Valencia CF en el 2004 y asumió su primer cargo como entrenador principal con Huracán Valencia en la tercera división de España en el 2011. En dos temporadas llevó al Huracán a 41 victorias, 34 empates y 13 derrotas. Ganó el primer Ramón Cobo como el mejor entrenador de la liga en el 2012-2013. Luego dirigió al Valencia B y sirvió brevemente como entrenador interino del primer equipo del Valencia, asegurando una victoria en el Copa del Rey y perdió contra el Madrid 3-2, partido que dirigió al primer equipo de esa vez. Y luego llegó al USA después de eso. Pero como dice, el técnico viene con experiencia de juvenil. ¿Crees que eso le va a venir bien al OSNFC? Es que si tú te pones a ver su currículum, él no ha tenido un mal paso por los clubes en que ha ido. En Dallas calificó dos veces a playoffs en sus primeras dos temporadas. Entonces sí ha tenido resultados buenos, solamente que este último año le fue mal. Pero vamos a ver la plantilla de Dallas cómo estuvo. Es lo que quiero llegar al, es el próximo tema que quiero platicar hoy. La hinchada de OSNFC está, solo lo están pensando desde su año que tuvo con Dallas, el mal. Exactamente. Lo estamos básicamente juzgando, gracias por la temporada que tuvo con Dallas este año pasado. Se le está juzgando por su última temporada con Dallas y por los nombres que nosotros nos hicimos en nuestra mente. Sí, que él no tiene esa culpa. La culpa la tiene Rodolfo Borel por ilusionar a la hinchada con palabras así. Incluso, no tan solo son palabras porque tú dices, oh, ok, las está sacando fuera de contexto. La cara que deja Rodolfo Borel al periodista que le preguntó de los nombres cuando se hizo ese quote. La cara que deja Rodolfo Borel es como decir, yo tengo 25 nombres que quieren ser técnicos de Austin. Pues es que si puede, yo podría haber mandado un auriculo. Y nombres que no te imaginas. Y nombres que no te imaginas. Eso fue como que, ala, boom. Boom. Explotó tu mente. O sea, tú como fan. Ya lo había dicho de los jugadores también. Tú como fan, ¿qué vas a pensar después de que el director deportivo de Austin te dice eso, viniendo del Manchester City? Tú te vas a ilusionar al máximo. De dos millones, alguien de unos dos millones. Es culpa de Rodolfo Borel por el hate que se le está tirando a Nico Estevez de una parte, ¿sí o no? Sí, sí, sí. De una parte, sí. El problema que podemos ver aquí también, la MLS está creciendo muy rápido, muy rápido. Y lo estamos viendo con equipos de ahorita que están rompiendo récords en puntos, récords en goles. O sea, récords de la poca historia que tiene la liga, 28 años, se están rompiendo en este año. De asistencia, se vienen jugadores muy, muy buenos a esta liga. Ahora, la pregunta es, ¿a Austin no le afecta si no pasas a playoffs o no? ¿Por qué? Porque no descendemos. Esa es la realidad. Va a ser un trabajo lento. Hay que hacérselo saber a los fans. ¿Qué quieren hacer? Va a ser un trabajo lento. ¿Por qué? Porque la plantilla que tenemos ahorita, a lo que estamos viendo, no creo que contratemos estrellas este año. No pienso que vengan jugadores estrellas. Las extensiones vienen después, pero ya hemos dado cuatro en cuatro días. Diego Rubio, Jadro Briano. ¿Pero te sirvieron los jugadores para pasar a playoffs? No estaban bien dirigidos. Necesitas más. Necesitas más. Necesitas un poco más a comparación de si quieres ganarle a un LA Galaxy que le metió cinco anoche, a un Miami que está jugando bien, LAFC, a todos. Lo que estoy hablando de la competencia, son realmente nuestra conferencia. Este año que pasó para el OCNFC fue uno de los equipos peores en gol. No, y deja tú, la MLS está creciendo muy rápido. En dos años vamos a ver más estrellas aún llegando aquí. A ver, hablando de lo que hizo Nico Estevez con el Dallas, ¿verdad? Tenemos aquí este, nombrado entrenador principal del FC Dallas en diciembre del 2021. Estevez llevó al equipo a los playoffs en 2022 y 2023. Su temporada de debut marcó una mejora récord de 20 puntos para el club y un tercer lugar en la conferencia del oeste. El 9 de junio del 2024 fue despedido tras comenzar la temporada con un récord de tres victorias, ocho empates y cinco derrotas. Por ese año lo están juzgando los de Austin FC, pero regresamos a lo que hizo bien con Dallas. La verdad, su trayectoria con Dallas se escucha muy, mucho, muy similar a lo que hizo Josh Wolfe con Austin FC. Quitando el primer año de Austin, dejando el 2022, 23 y 24, Wolfe tuvo un año muy bueno, 22. El 23 fue desastre y el 24 lo echaron. A Nico Estevez tuvo un año muy bueno, tuvo un año más o menos, 2023, y el 24 lo echaron. Hay cosas que se ven iguales en Josh Wolfe y Nico Estevez, por eso, con este dato, llego con mi pregunta para ti, Diego. ¿Es un upgrade, Nico Estevez, a Josh Wolfe o piensas que es algo igual? Para mí sí es un upgrade. Ya estamos hablando de dos temporadas calificando a playoffs y en su primera temporada. Estamos hablando de experiencia europea, o sea que no está cerrado a solamente un estilo de juego. Español también. Español, hispano. Esa es otra ventaja, que se va a entender de maravillas con Drew, sí, se va a entender de maravillas con Jader. Es lo que se ha pedido, que no tenía Josh Wolfe. Exacto, con Rubio va a poder decirle, sírveme nueve puro y no esté saliendo del área tanto. Entonces, ese tipo de cositas creo que sí le saca ventaja a Wolfe. Y aparte de que yo sí pienso que le va a sacar de su mayor provecho a Owen y a Danny Pereira, que son los jóvenes estrellas. Hay que decir esto, hay críticas también para Nico Estevez, ¿verdad? Sí va a haber, pero él está acostumbrado a esa presión. ¿Cuáles son las críticas que tú tienes para Nico Estevez? Porque no lo vamos a vender como el técnico top, técnico crack, no. O sea, puede ser algo bien para Austin, sí, claro, pero también viene con su paquete. Una de las críticas, yo creo que más que nada es la fanaticada, lo que criticábamos, es que había una ilusión de tener a alguien más. Esa es una de las críticas que tú dices, güey, te estás trayendo un coach de Dallas que no pasó ni a playoff. Salió mucho peor que nosotros este año. Dallas hizo menos que nosotros, eso es lo que a la gente te está juzgando. ¿Por qué vamos a ser sinceros? No seguimos al FC Dallas como para estar juzgándolo. Yo en lo personal, yo no sé cómo se pone, cuál es su alineación. Si en realidad debutó jóvenes en Dallas. Yo solo sé esto. ¿En Dallas debutó jóvenes? En Dallas no necesariamente debutó jóvenes, pero ayudó con la carrera de Pepi un poco, porque Pepi luego se fue como a los tres meses. Ferreira se desarrolló un poco más con él. Tenía a jugadores como Paxton Pomicao, que también son jugadores crack. Y regreso a un punto que dijo Diego al principio del podcast. La plantilla de Dallas con Nico Estevez estaba llena de lesiones. Estaban llenísimos de lesiones largas también. Es algo que Josh Wolf, la verdad, no tuvo que navegar mucho en su tiempo con Austin FC. Por la mayoría del tiempo, Josh Wolf tenía una plantilla que estaba más o menos saludable. El problema con la plantilla de Josh Wolf para mí siempre fueron las amarillas. Eso siempre fue el tema con los jugadores de Josh Wolf. No, hombre, y te das cuenta la diferencia entre coaches, la energía. Se ve que no es un coach arrogante como Wolf. Esa es una principal. No se sabe, pero ya quiere conectar con los fans, con la ciudad, más con la prensa, a lo que estamos viendo. Eso ya no va a ser arrogante. Y eso puede ayudar en los vestidores. Tal vez el coach Wolf, a lo mejor dentro del vestidor hasta caía mal, carnal. A la prensa le caía súper gordo. A la prensa que hablaba español muchas veces chocaban. Porque había un tema de lenguaje que no se... No, hombre, y en inglés decía puras tonterías. Josh Wolf también se hacía menso. A veces, perdón que lo diga, pero Josh Wolf se hacía menso y se hacía que no entendía lo que los reporteros que hablaban español preguntaban en inglés. O sea, por acento fuerte o no se comunicaba bien. Pero habían varias veces donde yo entendía lo que estaban preguntando y Josh Wolf se hacía como... No sé qué me están... I don't know what you're saying. ¿Y qué es eso? I don't know what they're asking. Eso es arrogancia. A lo mejor en los vestidores era igual, carnal. A todo mundo le caía mal, es arrogante. Eso es algo que le podemos ver positivo a este coach que no tiene que ser arrogante. Ningún jugador de OSNFC públicamente se despidió de él. Ningún jugador que yo... Es que caía mal, carnal. A lo mejor les caía mal, güey. A lo mejor es la realidad. Era muy arrogante. Y este coach esperemos que traiga esa diferente vibra en el locker. Otra crítica que yo le veo, que no es crítica, pero es una, no sé, desventaja a lo mejor que juega en contra de él. Y les da relaciones que tiene con Wolfe y con Ben Hunter. Ben Hunter. Ben Hunter. Ok. Ok. Sí, se puede... Por eso mismo se le está criticando también. Sí. Porque viene de esas relaciones, será asistente en la selección de Estados Unidos. Lo que dijo el profe en el space que sacamos cuando se anunció, sacamos un space en corto, duró como 20 minutos, pero la verdad fue un space calientísimo. Estuvo muy bueno. Estuvo muy buenísimo. Y el profe salió y dijo que él puede ver algo como una conspiracy theory. Él piensa que este técnico llegó a Austin FC porque Anthony Precourt tiene un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Y cuando se movió de Columbus a Austin, la federación le dijo, ok, te vamos a dejar que hagas tu nueva franquicia en Austin. ¿Verdad? Pero tus próximos técnicos tienen que venir del círculo de U.S. Men's National Team. Y es lo que estamos viendo. Josh Wolfe viene de ese sistema. Nico, este vez, queremos verlo o no, viene de ese sistema también. Viene con experiencia de la Liga, España y todo eso, pero también viene de la misma escuela de Josh Wolfe. Y es un dato, es un tema que no se puede nada más ignorar. Es cierto. Está ahí para que todos lo vean. Sí, carnal, pero tienen que ser directos que nos hablen al chile. ¿Qué le decíamos, Ryan, de Rodo? Que sean honestos con la gente. Que sean honestos con nosotros. ¿Para qué estar ilusionando a la gente? No los ilusiones. Ser honestos y ya tener en mente, ¿sabes qué? Dale, Pi. No, nomás quiere hacer una teoría. Esa pregunta que tú propones, de que si es Precourt o es Rodo, ¿qué tal si Rodo está diciendo que, ah, los nombres que tú no te crees? Y él, maybe es, habla en serio, pero no puede por lo que propones tú que es Precourt. Es cierto, porque no hay feria. O si no, Precourt dijo, eh, espérame, tú quieres este técnico, pero lo que te puedo dar es esto. ¿Verdad? Exacto, exacto. Maybe. La cosa es que no se sabe, man. La cosa es que no se sabe. Hay muchas teorías que van a salir de los fans. Lo que sí se sabe es que este técnico es... ¿Y de los medios? Underwhelming. Underwhelming. ¿Cómo se puede decir? Underwhelming. Underwhelming. Bien... Como que no era lo que pensabas que iba a ser. Sí, es... Tú te esperabas un hombre grande. Sí. Un hombre europeo. O de la Liga MX, como el Tano. Pero esas ilusiones no las hicimos nosotros mismos. Sí. Nunca se nos dijo que había nombres grandes. Y chavos, señores, como yo les dije en ese podcast que hace como dos podcasts, cuando yo les dije, el técnico de Austin FC va a tener que ser alguien que no tiene trabajo ahorita. Es alguien que está libre, listo para venirse ya. Y aunque Nico esta vez es asistente de la selección de USA, al nivel club no tiene trabajo. ¿Me entiendes? Era un técnico que estaba disponible. Estaba a tres horas. Estaba a tres horas. Madre mía. ¿Y lo sé? Entonces, por eso mucha gente como Brian y como muchos otros fans están como sacados de onda. Oye, oye. Nico esta vez, pero nos prometiste... No nos prometiste, pero, o sea, dites tú el contexto que había nombres enormes en esa lista que se estaban tirando al Austin FC. Nombres que tú no crees, bro. Nombres que tú crees. Eso no es un nombre que yo no creo, bro. Pero también como dijo Ozzy. Pero no lo podías creer. También como dijo aquí Ozzy. No lo podías creer cuando lo nombra. También como dijo Ozzy. El Austin FC puede querer traer cualquier técnico, pero ¿cuánta feria le vas a pagar? O sea, ¿sí o no, Ozzy? ¿Cuánto dinero hay? Bueno, que hay 25 nombres, sí, pero ¿de cuánto es el cheque? Porque si me dices 25, de 300 mil a 500 mil, bueno, pues ya pensamos diferente. Señores, quiero hablar un poco de lo que juega Nico Estevez. Sabemos que su alineación preferida es el 4-3-3. A mí me gusta el 4-3-3 para el Austin FC. Lo han jugado mucho. A veces se ha jugado del 4-3-1 al 4-3-2-1, whatever. Este, 4-2-3-1. Pero el 4-3-3 es el preferido de Nico Estevez. Mi pregunta es que si nosotros pensamos que tiene los jugadores para jugar del sistema que quiere Nico Estevez. Porque sabemos que él es de alta presión, posición también, pero quieren ganar el balón lo más pronto posible y atacar el contrario lo más pronto posible. Vimos varias veces cuando Austin jugó contra Dallas de Nico Estevez, el Dallas le dio un baile al OCNFC, menos en los playoffs, cuando ganó el 2-1 en el Q2 en el año 2022. Fue la primera vez que le ganamos. Fue la primera vez que le ganamos, ¿verdad? Pero cuando el OCNFC de Josh Wolf ha jugado contra el Dallas de Nico Estevez, siendo muy honesto, nos han dado un baile. Han tenido a Pepi, han tenido a Ferreira, nos han dado un baile. O sea, así voy contigo, Diego. ¿Cómo crees que va a jugar Nico Estevez con el Austin? Sobre todo necesitamos un nuevo titular ya, que sea de, no sé si de renombre, pero que sí pueda jugar a esa presión alta, como le gusta a Nico, y también que este proyecto se tiene que construir alrededor de Drewsy. Drewsy tiene que ser esa piedra que fue en el 2022, y creo que ahí va a estar la clave de Nico. Bro, un 9 que puede jugar 90 minutos. Yo diría que no tener, tampoco darle, no levantarle tanto a Drewsy, decirle, ay, güey, te vamos a construir un equipo para ti, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se lesiona, güey? Ya, se acabó el equipo. La pregunta es, bueno, ahí te va. La pregunta es, trae el mismo, ahí te va. No, 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 no debe ser así. Ahí te va. Juega 4-3-3, lo mismo que Wolf. Lo mismo. La misma estilo de juego. Tú dices, nos ganó Dallas, pero, eh, tenía Pepe. ¿Lo comparas con Sardes y con Rubio? No. Tenía Ferreira. ¿Los comparas hombre con hombre? No. Por eso nos ganaron. Ahí te va. ¿Trae el mismo sistema? No, 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 no. En esos entonces estaba Maxi. Bueno. Estaba Husen. Ahí te va. No siempre ha sido Sardes. Por eso te digo, 4-3-3 con Dallas. Ahora va a venir 4-3-3 con Austin, con Sardes, con Rubio. ¿Cree que explote su fútbol? Eso es obvio. Y yo les dije, güey, la pregunta del millón para los fans. ¿Hay dinero para contratar un 9? ¿Qué es lo que se ocupa un 9 chingón? Primordial. ¿Un 9 de un millón a lo que vale Sardes? ¿Tendremos el dinero para comprar un 9? Esa es la pregunta. Es a lo que voy. ¿Te estás trayendo un coach? ¿Pero por qué? Pero se van a hacer ventas, también va a haber salidas. Yo creo que tiene que haber ventas antes de que veamos una entrada grande. Es el problema. 4-3-3, pero con los jugadores de Austin, papi. Pero es que lo que yo no creo es el dinero, bro. Señores, piensen. No creo que no hay dinero, bro. Piensen, piensen. A pesar de las ventas de camisas o de lo que se hace en Q2, ¿verdad? ¿Qué venta ha tenido Austin FC? ¿Qué venta ha tenido Austin este club en su historia? Diego Fagundes es el único que se fue por 1 million. Es la única venta. Lima. Eso es lo que yo te decía. Lima por 275 mil dólares en GAM. Por Dios, pago más por mi carro. Y Rigoni o Ruti nos... Tú hasta pagamos poquito. Eso es lo que yo voy. Tal vez este coach viene para jugar con la academia. Hay problemas financieros. Hay problemas financieros. Y yo se lo dije. Quieren vender una parte del club. Hay problemas financieros. Es que son muchos dueños. Yo te dije, se está repartiendo el queso. Son muchos. El proyecto es de que los dueños van a decir, ¿Dónde están mis ganancias, carnal? Ya pasaron cuatro años, cinco años. Quiero ver ganancias. Tiene que ver ventas. Y eso, bueno, la gente tiene que estar consciente. Este coach, lo más probable es que se enfoque en muchos jóvenes. Que es muy bueno. Para mí, a mí me gusta eso. Muy bueno. ¿Para qué? Tal vez para empezar a sacar ventas. No, olvídense de un coach de nombre o jugadores de 2 millones o algo. Vamos a jugar con lo que hay. Y el problema para mí es a lo que yo voy. La MLS crece muy rápido. Hay que estar atentos. A ver si podemos... Y deje, digo algo. Deje, digo algo. La barra que dejó Josh Wolfe está por los suelos. Nico Estevez necesita calificar para los playoffs y ya hizo mejor que Josh Wolfe. En la MLS, como dijo Rodo Borrell también, es lo más fácil. Es casi automático que tienes que hacer como equipo en esta liga. Ya que los playoffs se expandieron. Se expandieron. Si no haces playoffs en esta liga, la verdad, eres un club muy mediocre. Muy, muy, muy malo. Y por eso digo, Nico Estevez ya lo hizo con Dallas. Entró y los levantó 20 puntos de la temporada cuando no estaba a cuando llegó. 20 puntos. Si hace eso, conoce NFC, una gente aquí lo va a tener como Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una gente lo va a tener como Dios. No, ahorita estamos, como yo les había dicho, estamos de muchas emociones. El club es muy nuevo. Es la oportunidad de que cualquier jugador aquí pueda hacerse un monumento. Por eso digo, hasta Nico Estevez. Y por eso regreso al tema o al dato. Es que aunque hayas sido técnico de un equipo derby, en la MLS, si te hace llegar a los playoffs o si te hace ganar una copa, eso se te olvida. Todos los problemas fuera de la cancha, con un equipo estar bien, ganando puntos, seguir sumando cada sábado tres puntos, se olvida todo lo que pasa fuera de la cancha. Una pregunta. ¿Ustedes creen que CJ Fodri tenga más minutos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser el nueve que buscamos, ¿no? O el lateral izquierdo. No, Gallagher a lo mejor lo pones de nueve también. Gallagher también puede hacerle ese de nueve, no sé. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se van a ir de los que tenemos? Yo el que si tengo un poquito de miedo es Jader. Bueno, no se va a ir, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo vamos a usar? Fue nuestro mejor hombre este torneo que se acaba de terminar, pero parece que a él no le gusta tanto. ¿Se va Valencia, Ring? A pesar del énfasis en la posición, la presión alta y la defensa compacta que quiere Nico Estevez, que requiere los equipos, o que requiere Nico Estevez de sus equipos, vemos que también sus laterales y mediocampistas tienen flexibilidad en el ataque. Todo eso suena como lo que juega Austin FC, la verdad. Pero hay jugadores que se van a tener que ir porque no la hacían con Joshua y con Nico Estevez menos. Y aunque me duele decirlo, uno de esos jugadores que la verdad creo que está en la lista de que tiene que irse lo más pronto posible, por su sueldo, más que nada, es Julio Cascante. La verdad, es un defensa que por un buen tiempo tuvo su temporada mejor con Ruben Gabrielsen, pero después de eso la verdad se miró que cayó mucho. A veces tiene juegos buenos, a veces tiene partidos que dices tú, oye, por eso está Julio aquí, ¿verdad? Sí, pero más de las veces comete errores y un defensa en la MLS no puede cometer los errores que hemos visto de Julio. Y la verdad, el contrato que se le dio no es su culpa, no es su culpa que le paguen tanto, es la culpa de quien le dio ese contrato, Reina, etc. Pero esa siendo una de las más grandes razones, yo creo que los fans también con Rodo Borrell van a querer que Julio Cascante sea uno de los candidatos para que se vayan en el mercado de pases. Yo creo que la gente que no era de Rodo es la que se está yendo. Es lo que dije, ¿no? Porque es que los contratos que les dieron a esos jugadores, por ejemplo, la verdad, ahorita, salvo a uno, salvo a uno. Ah, güey, Drusy no vale seis, güey. No, no, Gallagher es el único que le dieron un contrato que lo salvo. No, Gallagher se va a retirar aquí, tiene que retirarse aquí, yo creo. Pero, güey, por ejemplo, güey, la neta, carnal, siendo sinceros, quítate la banda de los ojos, quítate los colores de Austin FC. ¿Drusy vale seis millones? No. Pero es que es tu estrella. Es tu estrella. Es porque tú lo mismo has dicho, ya estamos tan ilusionados, estamos tanto, we need a lot of hope, a lot of belief, lo quieres hacer como un estrella y quieres hacer un equipo alrededor de él. Pido la palabra. No, carnal. Es el único que te puede llevar lejos ahorita. Él trae el calibre para llevarnos lejos, bro. Sí, exacto. Pido la palabra, pido la palabra. Me dice, si vale seis millones en una transferencia, sí, lo vale seis. Otro team, otro equipo podría pagar esos millones. Pero el tema salario, el tema que lo que le pagamos cada año, la verdad, lo que gana un DP no importa mucho en el tema salarial porque solo cuenta 625 mil en contra de tu salary cap. De todo lo demás, lo que le pagan a los DP viene de la bolsa de los dueños, ¿verdad? Eso les afecta solamente a ellos. Al fan no le debe de importar mucho. Pero cuando ves la lista de los nombres en la MLS, los top 10 mejores pagados, Druze está entre los top 5. Y está Ricky Puch, Leo Messi, Luis Suárez. Lo que ellos te dan a tu equipo, Druze no te lo ha dado en mucho tiempo. Exactamente, eso es a lo que yo voy. No te lo ha dado en mucho tiempo. No llega ni al MLS All-Star al game. Pero como dice Brian, como dice Diego, es el único jugador que tienes en Austin que te puede llegar a ese nivel. Imagínate. Pero tiene que regresar, tienes que recuperarlo porque Josh Wolfe lo perdió y lo dejó ir. No, ojalá este coach lo despierte. Exacto. Ojalá este coach lo despierte porque, como dice él, es nuestra única esperanza. Es la única. Es la única esperanza que tenemos. Aunque le critiquen, aunque le digan X, chingo de cosas, Druze sí es la única esperanza que este equipo tiene para sobresalir. ¿Sí o no? Sí, sí, correcto. Y esa es la presión que yo le pongo. Y se burlen los fans. Su mayor problema fue el entrenador, nada más. Yo confío en que el próximo año vamos a ver la mejor versión de Druze. Y de varios jugadores puede también. Y la verdad, en este equipo tenemos a varios latinos que se creen europeos. La verdad, lo bueno que tenemos a un técnico que ahora es europeo y va a saber hablar su idioma. La verdad. Sin nombre, Fernandino. No, no, no. Pues nada más que se bajen el ego. Que se bajen el ego. Para que bajen el ego y vayan a saludar a los fans cada sábado que juegan en Q2. Porque hay varios que no han ido y saben de quién les hablo. Ojalá y este técnico los haga ir cada sábado cuando jueguen en casa en Q2 a saludar a los fans que están ahí 90 minutos cantando, alentándolos sin parar. Aunque jueguen bien, aunque jueguen mal. Y para que unos jugadores se den la vuelta y nomás se vayan, eso no está bien conmigo. Ese es ego. Ese es ego. Perdón. Perdón que lo diga. No, no estoy bien. Perdón que lo diga. Bueno, señores. Hay que hablar de los contratos que se extendieron. Vemos que se extendió Hader O'Brien, se extendió Brendan Heinzike, Owen Wolfe y el señor Diego Rubio. Faltaron unos nombres. La verdad, yo pensé que a lo mejor Dani Pereira lo iban a solucionar. Faltó Alex Ring, que todavía está en esa lista. Falta Johan Valencia, que todavía está en esa lista. Varios jugadores que todavía quedan con su opción del 2025 que no los han solucionado. Empiezo contigo, Diego. ¿Cómo tomaste las extensiones? ¿Cuál fue tu favorita? Mi favorita fue la de Jader. Creo que ya se necesitaba amarrarlo ya porque no estaba haciendo... O sea, estaba jugando bien, pero con la inseguridad de que va a pasar conmigo el siguiente año. Entonces creo que se lo merece. Pero creo que también nos surge que se extiende ya a Dani. Hay que amarrar a Dani porque si no se nos va a ir y me va a oler mucho si se va. La verdad, si Dani Pereira se va gratis de este equipo, sería una de las mayores fallas en la historia de este club joven. Hijo, esto es la... Una de las grandes fallas. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, del Austin FC que lo vimos, es que la verdad, arriba, lo que es Bukhari y O'Brien, cuando juegan juntos, en un rompimiento, son unos venados, una liebre. Corren de amadre. Y yo miraba a un Zardes y Rubio que a veces no los alcanzaban, carna. Y decía, verga, güey, necesitamos un 9 mejor. Le das el contrato a Rubio, pero güey, le das el contrato a Rubio, güey, es un jugador de 20 minutos. Todo el mundo lo sabe, es un jugador de 20 minutos. Austin FC, si quieres explotar a Bukhari con su velocidad y O'Brien, tienes que tener un 9 veloz. Por cierto, solo quiero dejar este dato, el contrato de Diego Rubio y de Brendan Heinzike, no se le puede criticar mucho porque es de un año con opción a otro. Lo platicamos yo y O'Brien, esos contratos mantienen a los jugadores con hambre. Cuando les das tres años, millonadas, ¿qué van a decir? Ya me quedo, ya me quedo. Se avientan la de Rigoni. Cuando un jugador le das un año con opción al otro, lo mantienes, o sea, activo. Es lo que pasó con Brendan Heinzike. Es lo que pasó con Heather O'Brien. Es lo que pasó con, ahora vemos, Diego Rubio. ¿Sí o no? Se necesita esa hambre del jugador. Y otro dato, Diego Rubio, con los números que salieron el viernes pasado, está ganando 390 mil dólares de compensación garantizada. Heather O'Brien, 550 mil de compensación garantizada. Owen Wolfe, que vamos a platicar de él, 123 mil. La verdad, muy poco para Owen Wolfe. Y Brendan Heinzike, 199 mil de compensación garantizada. Números muy bajos. Y luego hablamos de Julio Cascante, 700 mil dólares. No se puede ganar eso. No, yo creo que sí se va a ir. O sea, como estamos viendo los problemas económicos que hay, van a empezar a sacar ese tipo de detallitos de que, bueno, aquí me ahorro un billetito más. Y Julio es una persona muy buena. Es un jugador que ha tenido momentos buenos. Pero por temas, por temas salarial, está de candidato número uno para irse. Lo más pronto posible. Pero yo creo que Rodo Borreo le va a ayudar a encontrar una solución buena. Porque vimos con el tema a Rigoni. Cuando salió todo ese mes, ¿verdad? Rodo salió y dijo, mira, yo le presenté dos opciones muy buenas. Y él dijo que no. A Julio Cascante se le puede presentar dos opciones muy buenas y a ver qué dice él. Es lo que iba a decir. ¿Y se le va a tener que pagar para que se vaya también? ¿O va a ser una venta? Tiene que ser una venta o puede ser un trade. O lo dejas como libre en la Expansion Draft y a lo mejor San Diego viene y se lo lleva. Porque es lo que nosotros hicimos con Julio. Austin FC, cuando firmó a Julio, lo agarró en el Expansion Draft. Lo agarró de Portland y se lo trajo a Austin en ese Expansion Draft. Sinceramente, yo creo que Rodo se está preparando para ese cambio. Porque ya se trajo varios defensas. Lo poquito que vimos de Svatoch me gustó mucho. Tienes a Svatoch y a Heinze, que son una dupla muy buena. Y ahora Matt Hedges, si regresa el año que viene, ahora tiene un técnico que lo conoce. Y ojalá que Julio no se vaya ni a Dallas ni a Dynamo. La verdad, a lo mejor. Porque como estamos viendo cómo está el sistema aquí en Texas. Y que te meta gol un día al 94. Y que te lo celebre. Dame es Julio. Julio no lo hace. Vete para Califas o algo. Julio no lo hace. Pero bueno, Owen Wolf. Un jugador que agarró su extensión. A él le dieron tres años hasta final del 2027 con una opción para el 2028. Y como dije, gana 123 mil al año. Owen Wolf, muy, muy barato. Muy barato. Y la verdad, estoy feliz que se haya quedado. Incluso, esta extensión de Owen Wolf pudo haber sido una de las últimas que vimos de Josh Wolf en el Austin FC. Dijo, hago esto, dejo esto listo y que me corran, me voy. Pero mi hijo queda asegurado tres más años. Yo quiero verlo ahora que no tiene relación alguna con su entrenador. Sí. Quiero ver, espero que no lo hagan un titular indiscutible como fue el último año. Porque entrando de cambio era cuando más se veía su calidad. Entonces ahora quiero verlo que sea así todos los juegos. Sí. ¿Crees que Owen Wolf sea titular con el nuevo técnico o de la banca? Espero que no. Es muy buen jugador, pero no es un jugador de calidad titular. ¿Crees que ha sido como algo de una forma de error en extender a Owen Wolf antes de que Danny Pereira? ¿Por qué crees que no lo han hecho? No, no creo que haya sido un error. Porque sí se tenía que amarrar a Owen antes de que contraten a Josh y se lo quiera llevar para allá con él. Sí, sí. Nos lo va a querer quitar. Yo sé que va a ser muy buen jugador en un futuro, entonces quiero que sea de Austin. La temporada pasada, 2024, ¿qué grado le das a Owen del 1 al 10? Es que viendo la Leeds Cup, yo creo que un 7. ¿Lo salvas con la Leeds Cup? Sí, sí. Ok, está bien. A ver, mi compa, ¿cómo viste a la extensión de Owen Wolf que Hader era un novio? Brendan Heinzak, para mí, no brainer. Diego Rubio me sorprendió un poco, pero lo que me sorprendió más fue que a Owen Wolf le dieran 3 años. Yo pensé que lo iban a hacer más adelante, no sé por qué, pero la verdad me sorprendió un poco que fuera lo que el club hizo después de lo de Hader. A mí me gustó porque se ve que tiene talento, solo falta que lo explote, solo falta que explote su talento. Es la oportunidad de él para explotar su talento. Ya le decían aquí que calle bocas, que no digan que porque el apellido le pesa, que nada. Ya lo vimos, hemos visto su talento, ya lo nombramos aquí en la Leeds Cup, se inventó su talento. Estuvo jugando en muchas posiciones. Hay que ver dónde, que el coach nuevo que venga y diga, sabes que esta es tu posición. Y si quieres ser titular, ya con esta nueva era, que se lo ganen los jugadores. No es por eso. Si quieres ser titular, que se lo ganen. Y ojalá sí explote sus skills que tiene, porque sí sabemos que tiene, sí sabemos que trae con queso. A ver, señores, el último tema, antes de que cambiemos un poco el chip, hablar del clásico y un poco de los playoffs de la MLS. ¿Cuántos partidos le vas a dar a Nico Estevez para desarrollar su fútbol en el OCNFC? ¿Cuántos partidos le vas a dar? Yo creo que 10. 10. Muy pocos, muy pocos, muy pocos. En 10 partidos ya no funcionas, es porque no vas a hacer nada. Yo le doy 20, yo le doy 20. ¿20? Yo le doy 20. Vas a tener pretemporada con el equipo y no es la Liga MQ, no es la Liga MQ. Yo le doy 20, torno largo. Gracias, Osvi. ¿Cuánto le das tú? En torno largo. ¿Cuánto le das? Yo la verdad le puedo dar, yo sí le daría el año. No. ¿Todo un año para enseñar a jugar fútbol? Todo un año. 20 partidos, 20 partidos. Güey, hay que ver, carnal, también qué le vas a dar. Como te digo, un técnico va a llegar con estos jugadores, te dice, güey, yo no soy mago, carnal. Yo no puedo con un Zardes de nueve, yo no puedo con esto, no puedo. Hay que ver eso también, carnal. Hay que ver eso, así te traigas a Klopp, va a llegar aquí, está bien pelada. Ahora lo que voy, güey. Hay que ver también, algo clave, sus entrenadores físicos. Los entrenamientos de Lost in FC, lo poco que tú mirabas, eran muy flojos, carnal. Y se ve, se ve en la velocidad cuando salen a rompimiento, se ve cómo jugaban la lentitud, la comparación, se ve. Estamos hablando de Rubio que te juega nada más 20 minutos. Haz lo que te juegue los 90. Métele ya, métele ya más algo físico. ¿Crees que en 10 semanas eso no se logra? No. ¿No puedes agarrar condición en 10 semanas? A lo mejor contando pretemporada. No, no, no. Carnal, pretemporada, ¿con quién juegas en pretemporada? Pero estás hablando de temas físicos. Agarrar condición, aguantarte los 90 minutos. La táctica en 10 juegos no la sacas, carnal. La táctica de juegos. Necesitas tener una pretemporada en gira, de unos 10 juegos no la vas a sacar, carnal. Mira, como ha dicho Ozzy, no nos podemos convertir en la afición rayados, sin que quieres correr al técnico, bla, 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 después de 5 partidos, bla, bla, bla. Muy famosamente, Bali una vez le dio 5 partidos a Josh Wolf. Duró 4 años. ¿Y no lo sé? A Nico Esteves. Y Bali es un personaje aparte. A Nico Esteves se le tiene que dar más de 15 a 20 partidos para que desarrolle su fútbol. Perdón si a alguna gente le caiga mal este comentario, pero se le tiene que dar poca paciencia. ¿Por qué? Porque llega un equipo con varios problemas financieros y en el campo también. No, y con la afición también. Ya la afición ya sabe, el club sabe que la afición exige por qué. Somos de las pocas aficiones que siempre están ahí. Ya se los demostramos este año con el mejor fin de semana en la historia de Austin. La hinchada fue. Con Longhorns jugando, la hinchada fue. Jugando muy mal, la hinchada fue. Con una campaña de Wolf Out, la hinchada fue. O sea, ya carnal, ya carnal, ya la hinchada ya está ya, ya está harta de todo eso. ¿Sí me entiendes? O sea, ya el coach va a saber y Rodo saben de lo que es capaz la gente hacer. Cierto. Ahora, señores, cambiamos chip un poco a los playoffs de la MLS. Específicamente quiero hablar del partido del Galaxy que le dio un baile, una manita a los Colorado Rapids en el primer juego. It was the first game, ¿verdad? ¿Era el primer juego de su serie? Sí, todos. Que son best of three, el que gana el mejor de los tres partidos. Pero bueno, el Galaxy no tenía que haberlo ganado 5-0 porque la diferencia de goles no te cuenta. ¿Verdad? Pero ese 5-0 es un mensaje para el resto de la liga. Quiere mandarles a todos a ver, oye, los playoffs los queremos. Somos el Galaxy, tenemos cinco copas, el equipo con más copas en esta liga. Somos el Real Madrid de la MLS. Aquí está Ricky Puch, aquí está Diego Fagundes, Valencia también. Está Jovelich. O sea, el Galaxy quiere la copa porque la quiere. ¿Cómo lo viste tú? Bien, yo creo que fue un golpe sobre la mesa del Galaxy. Yo pienso que están dolidos de haber dejado ir al primer lugar. Y creo que fue un golpe sobre la mesa de decir, aquí estamos, como dices tú. Creo que son los favoritos para enfrentarse a Miami en la final. Y también Galaxy tiene que enseñarles a los fans de LA que existen porque están los Dodgers también en la serie mundial. Perdieron muchos fans cuando llegó el AFC y luego los Dodgers. Creo que tienen mucha competencia. Pero todavía siguen a ver. No, no les afectó la ciudad, la verdad. Anoche viendo la final de los Dodgers, lógico, lleno total inclusive. Los Lakers también están jugando. Han tenido conciertos. Tocó Pink Floyd ahí también. Taylor Swift. Todo el mundo. Swifty. Todo el mundo, todo el mundo. Y la afición estaba lleno total ayer al estadio. Yo me aventé el partido de Miami y de Galaxy. Un LA Galaxy, como dicen ustedes, que dominó. Al principio sí estuvo medio flojón el Galaxy. El Toronto los primeros 20 minutos y después despertaron. Empezaron a despertar. Me gusta el Galaxy, pero quiero ver lo que hace el LAFC. Hoy vamos a verlo porque el Inter de Miami deja ir muchas oportunidades de tanto que se divierte en el campo. Lo único débil del Miami son sus defensas. La defensa del Miami no salen tan bien jugando y dejan ir muchas bolas. Es lo único malo que tiene el Miami. El campeón yo creo que va a salir de nuestra conferencia. La verdad. Al menos de que pase algo. Es que el Miami nunca ha tenido un rival que lo ponga abajo. O sea, que lo deje más que Monterrey que vimos bajo presión. Necesitamos ver qué es lo que haga Miami fuera de su cancha para empezar. En playoffs, fuera de ahí, a ver qué pasa. Pero ojalá y el campeón se quede en nuestra conferencia. Y hoy juega Charlotte contra Orlando a las seis y media. LAFC Vancouver a las ocho cuarenta y cinco. Mañana juega Cincinnati, Nueva York. Seattle, Houston. Y ya. Ese fue eso. Van a ser los partidos de los playoffs de la MLS. Pero bueno, señores. El clásico. El Barça. Ya me voy. Calmes. Deja, por favor. Stay, stay, por favor. Lamentablemente, el Barcelona le metió un baile cuatro a cero al Real Madrid. En casa, en el Santiago Bernabéu. La verdad, fue un partido de dos mitades. Fue un partido de dos mitades. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer tiempo, el Madrid está jugando bien. Se le quitó un gol a Mbappe por fuera del lugar. Que, por cierto, tuvo ocho o nueve. No sé si fue el esquema del Barcelona de jugar el Offside Trap o Mbappe nada más. No sabía cómo jugar de nueve ese día. Pero un baile histórico. La Miña Mal, el jugador más joven en anotar en el clásico o ganar el clásico. Felicidades a todos los culers. Felicidades a todos los del Barcelona. Pero yo no entiendo por qué la hinchada del Barcelona celebra tanto ganarle al Real Madrid. No sé por qué. El Barcelona para el Real Madrid no existe. No existe, pero el Real Madrid para el Barcelona es el mundo. Por eso entiendo a los fans del Barça que están celebrando tanto. Porque ganarle al Real Madrid es la hostia. No es que sea tanto la hostia. No es que sea tanto la hostia. Simplemente que los del Madrid estos últimos meses han estado hablando de más. De la Champions. Porque los últimos tres partidos se han ganado. No, no, no. Olvídate la historia de eso. De los últimos meses estuvieron presumiendo. Ven lo que es el Madrid con el Borussia en lo que ganamos. Eh, las ganamos a Mbappé si se vino. Que bla, 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 que esto. Balón de oro, Vinicius y todo. Traen la presión y de repente en tu casa, pum. Ya, tira el león. No, nomás fue pum. Un partido, un partido. Por eso, pero así son los derbys. Así son los derbys, pa. Así son los derbys. Hablas mucho, presumes. Yo te voy a decir una cosa nada más. Yo te voy a decir una cosa nada más. Las últimas dos veces que el Barcelona nos ganó 4-0, se terminó ganando la Champions. Está bien. Está bien. Venga, venga. La dieciséis. No va a quedar la cara ahorita, pero hablamos al final de año. Hablamos al final de año. Sí, yo no entiendo por qué celebran tanto en un partido cuando el Madrid. Ya te dije por qué la celebran, porque a lo mejor la traían atorada. A lo mejor la traían atorada, carnal. ¿Cómo no van a celebrar este partido? Los últimos tres clásicos, ¿quién los ganó? El Madrid. Olvídate del pasado, güey. Esa cosa del Madrid es la semana, güey. Es que no hay nada más que celebrar, pero al Barça no queda más que celebrar más que esto. Está jugando bien el Barça, güey. Es la cosa del Madrid. No hay que quitarle el mérito. Sí, sí, sí. No hay que quitarle el mérito. Está haciendo algo con poco, güey. La neta, güey. Está jugando mamalón. Hablando de fútbol, este fue un caso de cantera contra cartera. 100%. Y la verdad, me jode mucho que el Madrid puede asemblar un equipo de estrellas de todas las partes del mundo. De norte, sur, east, west. Pueden atraer a cualquier jugador al Madrid. Pero el Barcelona siempre va a tener un güey que sale de la masia que es un pinche crack. Fue Messi. Ahora es Yamal. ¿Pero cuánto tiempo pasó después de Messi a Yamal? Pues no mucho. Pasó, pasó, ay, por Dios. ¿Cómo que no mucho? ¿Hace cuánto salió Messi de ahí? ¿Cuántos años tiene Messi? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto salió Messi el Barça? Messi tiene 36 años. ¿Cuántos años salió? ¿Hace cuánto se retiró el Barça? Tres años, ¿no? Dos, tres años. Bueno, cinco años pasaron. ¿Hace cuánto salió Messi de la cantera? Cinco años, cinco años. Por eso. No, de la masia, de la masia. Por eso, carnal. Pero tienes un jugador ahí que te está dando frutos. Ya no tienes jugador que te da frutos. Te espera cinco años y ya te está dando frutos otro. Eso es lo que voy. Sí, eso es lo que voy. Tampoco quieres que saquen diarios, güey. No se puede. Exacto. A lo que yo voy. El Anzou Fatih no que era el próximo Messi. ¿Dónde está? No la hizo. Por eso. Para lo que yo voy es que Messi son cinco años que ya no tengas tu proceso, te va a salir otro después. Tienen un money tree, como se dice. Sí, andan en el money tree. Mira. Pero bueno, y hablando del tema de Mbappé, Mbappé ya se dio cuenta, carnal, que no es la liga francesa. Sí, de acuerdo. Ya, abre los ojos. ¿Cómo queda? Se la está pelando, güey. No, 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 no. Se la está pelando jugando en España, güey. Se la está pelando. Ego, el club, mucha diferencia. Este club pone presión, carnal. No, es el club, es el técnico. Es el técnico. Nambre, carnal. Nambre, carnal. Perdón, perdón. Hansi Flick. Pido la malaba. ¿A poco el técnico lo manda fuera de lugar, güey? No. Entonces, ¿por qué Mbappé tiene seis goles en cinco partidos contra el Barcelona? Esos son factos. ¿Y cuántos? Factos son números. ¿Cuántos tenía en Francia? Todos fueron en Champions con el PSG cuando se toparon con el Barça. Seis goles en cinco partidos contra el Barcelona. Hablando de fútbol, bro. ¿Tú sabes que no es el mismo Mbappé? ¿Tú sabes que no es el mismo Mbappé? ¿Tú sabes que no es el mismo Mbappé? Entonces, muy temprano. Tú eres hincha. Son hinchas del Madrid. Al Chile, güey. ¿Cómo estás? Tú eres Barça. Tú eres Barça. No me ve. Tú eres Barça. Tú eres Barça. Cualquier Liverpool. Cualquier Liverpool es del Barça. No, hombre, tampoco. Cualquier Liverpool es del Barça. No hables por ti, güey. No hables por ti, carnal. No hables por ti, güey. Criticas al Madrid. Eres fan de Barça, bro. No, hombre. También Barça, güey. Eres fan de Barça, güey. Barça. Cuatro, papá. Los eliminamos. El mejor Messi. Te digo algo, güey. Cuatro. Hablando de fútbol, Hansi Flick se la rifó con esa línea tan alta, bro. Felicidades a Hansi. Tan alta, güey. Felicidades a Hansi. Se rifaba. Se rifaba. Darle una línea. Todo su espacio al Mbappé, al Vini. Es una rifada. Y sí le jaló, güey. Por eso digo, es crédito a Hansi Flick. Sí, pero también señalar a Ancelotti que si Mbappé no te está funcionando, ¿por qué no entra Hendrik? ¿Por qué no entra Arda? Cero minutos ayer. La verdad, sí. Regresa... ¿Ancelotti out? ¿Ancelotti out? No, no, no. Todavía no. Regresa Brahim que viene de una lesión larga y lo metes en el Clásico, el partido de más exigencia. Y Arda y Hendrik que vienen... Lo que habíamos visto de Hendrik. Todos Ancelotti es un pendejo. ¿Quién está diciendo eso, pá? ¿Quién está diciendo eso? Señalarlo en el Clásico. Señalarlo. Pero un momento de historia, Lamin Yamal, el jugador más joven en la historia del Clásico, meter gol, bro. De meter gol, era eso, de meter gol. Felicidades. Y fue golazo, ¿eh? Lamin Yamal tiene una carrera muy larga por delante. Ey, pero ¿qué opinas de las celebraciones de él, bro? Pero cuando lo hace Vinny, cuando lo hace Vinny, hay... Calma, calma. Cuando lo hace Vinny, todos hablan, pero cuando lo hace Yamal, hay mi nene Yamal, hay mi nene Yamal. Porque hizo... Toma chichi. Hay mucho hate, hay mucho hate, hay mucho hate, son los del Madrid, hay mucho hate. Y si te fijas en todas las... Si te fijas en el Instagram de la mil, la Instagram de todo sobre el Barça, andan robin, andan poniendo fotos y todo. Porque no tenían nada más que celebrar en años. Ahora, pregunta. Pregunta, 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 ¿tú crees que el Barça va a ser campeón de la liga? De la liga, a lo mejor sí. Puede ser campeón, sí. Es que cuando el Barça empieza una liga de esta forma, es muy difícil que el Barça pierda esa liga. Es muy difícil. Y ahora está... ¿Cuánto vale el huerco ese? ¿Cuánto vale? Tráiganselo para acá. ¿Quién? ¿La miña mal? Ah, 300 mil, mínimo. Véngase, vengase a Palauce, compadre. Aquí vive el Barça. Ah, hombre, no, hombre. Pero las fotos... Tráganse, sí, al técnico de Cruz Azul. Y olvídense. No, 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 ahí lo dejes en parte. ¡Vámonos! ¡Déjalo en parte donde está! ¡Anselmo! ¡Ni te metas! Con esos dos, con esos dos, compadre. Bro, yo ni soy hincha del Madrid, pero a ver, la mil llamaba haciendo el calma del Bernardo. Sí, eres hincha del Barça, güey. Yo no soy hincha del Barça, güey. ¿Tú eres del Barça, güey? No, mira, es la cosa, es la cosa, bro, que el Real Madrid, los fanáticos del Real Madrid no aguantan nunca ni cualquier crítico ni nada jamás, güey. Es a lo que voy, güey. Es a lo que voy, carnal. No aceptan esta redorota, carnal. Es la cosa, bro. Es la cosa. Es la cosa. Es la cosa. Este partido, ustedes se merecen todo lo que les está llegando. Solo es merecido, güey. Es a lo que voy. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón por ganar la Champions. Hay que pedir perdón por ganar la amiga. Me salen con esas mamás siempre, güey. Esa es la cosa, güey. Tienes que salir con esas mamás, güey. Esa es la cosa, bro. Me estás, me estás, you're making my point, güey. You're making my point. Es que, ¿qué quieres que te diga? Me estás diciendo, estamos celebrando un partido. Pues, ¿por qué no tenías nada más que celebrar? Ya, Kiko, ya, Kiko. Mira, güey. Kiko, 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 con la pelotota, Kiko. Bro, no fue un 2-1, bro. No fue un 3-2, bro. Fue un 4-0 que podía ser peor. Mira. Podía ser 6-7, güey. Yo solo quiero decir esto. Partido. Yo solo quiero decir esto. Por las celebraciones de los hinchas del Barcelona, tienes las reacciones de los hinchas del Madrid. Ustedes no saben celebrar un partido como esto. Libre Dios que un día ganen tres Champions seguidas porque se van a volver locos. Se van a volver locos. Tienes razón, bro. Los de Barça son iguales. Y por eso es mi opinión que es bien difícil hablar de fútbol con un hincha del Barça o un hincha del Real Madrid, bro. Porque no ven el fútbol como los demás, bro. Ellos ven el fútbol con un ojo tapado. Y nuestro coach es español. ¿Qué está pasando? Estamos acabados. Haznos el outro de... ¿Cuál? Anime. De anime. De anime. Sari ga. Irakuri. Soy yo. Allá. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hey, Tucker. Tucker. ¿Qué? What the? Sorry, Tucker. I'm sorry. Sorry. All right. See you later. Chao. Chao.